Llegó otro 20 de julio, otro aniversario de la independencia de esta república. 206 años de historia, con tantos altibajos, con tantas cosas buenas, pero también con tantos dolores que ha tenido Colombia. Hace 206 años conquistamos la independencia, pero hoy todavía seguimos siendo esclavos. No somos suficientemente libres, estamos esclavizados de una pobreza lamentable en muchas zonas del país, estamos esclavos de un atraso totalmente inaceptable para un país con tanta riqueza y recursos naturales. Estamos esclavos porque en muchas zonas de Colombia no se siente libertad, no tenemos verdadero acceso a la justicia. Estamos esclavos a veces de los temores, de la inseguridad de un país que tiene todo para sentirse seguro de sí mismo, para mirar con optimismo hacia el futuro. Un país que debería ponerse una meta que es triunfar, dignificar la vida de cada colombiano. Son 206 años de historia y tenemos que construir una historia diferente. Un país para la gente, un país que de verdad concentre lo mejor de sus recursos en progresar, en dar oportunidades a todos los colombianos. En este nuevo 20 de julio se instalan las sesiones del Congreso. Vamos a ver otra vez una legislatura cargada de proyectos, unos más importantes que otros, la mayoría de iniciativas del gobierno. Por ejemplo, la reforma tributaria. ¿Cuánto quisiéramos que el Partido Conservador realmente hubiera liderado temas trascendentes para los colombianos? ¿Qué tipo de reforma tributaria va a presentar el gobierno del presidente Santos? ¿Una reforma tributaria que siga agravando más a la clase media y a la clase menos pudiente de Colombia? ¿O una reforma tributaria que de verdad genere unos tributos mucho más distribuidos, que permita una mayor distribución del ingreso, pero sobre todo una reforma tributaria que lleve unas garantías adecuadas de que se invierten bien los recursos públicos, de que no se siguen malgastando, muchas veces ineficientemente, muchas veces corruptamente. Vamos a tener una agenda legislativa donde el tema otra vez es el de la paz. Y nos ha anunciado ya el ministro del posconflicto 44 proyectos de ley. ¿Cuáles son? Queremos que el país conozca con transparencia, primero, los acuerdos con las FARC, porque este segundo semestre del 2016 va a ser determinante para el futuro de Colombia, para esos próximos 200 años de historia. ¿Qué tipo de paz es la que podemos construir cuando no hay suficiente transparencia todavía? No conocemos completos los textos de los acuerdos con las FARC. Se hace necesario que esa letra menuda esté a alcance de todos los colombianos. El 20 de julio del 2016 tiene que implicar una responsabilidad, un compromiso mayor de cada colombiano por analizar, por leer, por discernir, por no tragar entero, por asumirse mucho más como ciudadano y asumir mucho más que el futuro de este país depende de todos nosotros. No es solo lo que construye el gobierno de turno, no es solo lo que haga la clase política de turno, es lo que cada uno de nosotros en las acciones diarias construya para lograr ese país próspero, educado, emprendedor, ese país en paz, ese país moderno, porque la verdadera paz es todo eso. Acceso de todos los colombianos a las oportunidades, avance en la calidad de vida de todos los colombianos, dignificación de la vida de cada colombiano como el propósito más importante del Estado colombiano. Así como hace 206 años los héroes de esa gesta libertadora fueron un puñado de militares, hoy tenemos 206 años después otros héroes, con los mismos uniformes, con el mismo patriotismo, con el mismo liderazgo, muchas caras anónimas, nuestros soldados y policías, defendiendo en cada rincón de esta patria la democracia, velando por la seguridad de cada colombiano, garantizando la integridad territorial y garantizando nuestras fronteras. Ellos han sido artífices en muy buena parte de la construcción de esta democracia. A ellos debemos gratitud, a ellos debemos buena parte de lo que somos. Por ellos nos la jugamos, por ellos nos la jugaremos, porque ellos, al igual que nosotros, están viendo los desafíos futuros de Colombia. La construcción de esta paz que todos queremos tiene que hacerse desde la fortaleza en la institucionalidad, desde el reconocimiento de la importancia de esas instituciones, jamás desde la debilidad de nuestras instituciones. Por esa razón, a cada militar, a cada policía, gracias. Gracias por su labor de 206 años de construir una república y gracias por su labor de estos próximos 206 años, en donde cada uno de nosotros tiene que escribir una página de prosperidad, de oportunidades, de cumplimiento de la ley, de búsqueda de la justicia, de dignificación de la vida, de respeto al ser humano. Eso es lo que queremos que sea, esa Colombia en paz, con la que soñamos todos, para nuestros hijos, para las nuevas generaciones.